Junio de 1942. El avance alemán en el norte de África se detiene ante las puertas de Tobruk. El asedio a la plaza se alarga ante la desesperada defensa aliada. Esta es la ocasión que el alto mando alemán estaba esperando para probar sus nuevas armas secretas. Por un golpe de suerte, una de ellas, la bomba HS-293, ha caído sin explotar en la isla de Creta. A mitad de camino de su objetivo. Su misión consistirá en recuperar su sistema de navegación. Su estudio permitirá equiparar la tecnología aliada a la del Tercer Reich. Bienvenido, oficial. En esta misión, debe recuperar el sistema de navegación de la bomba secreta HS-293. Para ello, debe burlar la intensa vigilancia a que está sometida. Una vez en su poder, introdúzcala en un camión y escape por la carretera del oeste. Eso es todo. Actúe con precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!